En la puerta de entrada a Vilcabamba, inició la procesión en honor a Jesús del Gran Poder, que desde hoy reposará en la Iglesia de la Parroquia. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, acompañó a los fieles y devotos en el recorrido por las calles Bolívar, Diego Baca de Vega y Sucre, hasta la Iglesia Central, en donde se cumplió la Eucaristía de Acción de Gracias. Convierte hacia ti, nuestros corazones, para que dedicarnos a tu servicio, busquemos siempre lo único necesario y practiquemos las obras de caridad. La réplica de Jesús del Gran Poder será la imagen que la población de Vilcabamba portará en hombros el Viernes Santo, así lo explica Rodrigo Pérez, devoto de la imagen. Los franciscanos que llevamos en el corazón hemos visto necesario para el Viernes Santo, no teníamos una imagen, y esta imagen es la que se presta para sacarla en procesión, viendo la pasión de Cristo. que nos ha entregado por nosotros. Entonces nosotros, como católicos creyentes, hemos creído la necesidad de hacer una imagen. Se la mandó a tallar en San Antonio de Ibarra, que es en madera de cedro. Entonces, decíamos, es una réplica, igual a la que está en San Francisco, en Quito. La imagen fue tallada en madera de cedro, en San Antonio de Ibarra y traída a Vilcabamba.